El pasado 24 de junio de este 2021, una joven de 27 años de edad, identificada como Priscila Valverde Mora, una persona en condición de calle, apareció muerta en la orilla de un río en San Isidro de El General. Han pasado ya cuatro meses y a la fecha no se tiene información de qué fue lo que sucedió y que revelan los exámenes de la autopsia. Por esa razón, su madre, Milei Mora, está desesperada porque las autoridades aún no saben qué fue lo que ocurrió, como murió, ni ningún tipo de información. Que esto no quede impune porque llevan cuatro meses y medio y nada, ni ha llegado el resultado de la autopsia, nada, ha llegado. Estoy entendida que ella, como era gente habitual de la calle, tal vez no le den tanta importancia, pero a mí me parece que son seres humanos que merecen igual para la familia, más tranquilidad, más todo. Y despido a ustedes. ¿Se ha acercado usted a las autoridades judiciales para ver si le dicen? Sí, me dicen que eso tarda seis meses, un año, que no se sabe, porque eso es minuciosamente. Su hija era una persona en condición de calle, pero afirma esta madre que tenía familia y que también merece saber qué fue lo que ocurrió y que se haga justicia. Y vuelvo a recalcar, es que, digamos, como ella era habitual de calle, tal vez por eso no le dan mucha importancia, pero yo me pongo a pensar, la gente habitual de calle son humanos, tienen familia, que los apoya, que los quiere, pero nada más que como son así, no se puede hacer nada, pero sí pido que me ayuden por lo menos en eso. Tanto, digamos, los medios como ellos, como la OIJ, como la Guardia, que esto no quede impune. ¿Qué le han dicho cuando usted llega ahí y se acerca a hablar con ellos? Nada, que eso queda muy minucioso, que lleva su tiempo y que espere, nada más. Para esta mamá es importante que se esclarezca el caso y se haga justicia, es lo que pide. Cada día para mí es un tormento, porque uno, yo al menos no he aceptado que ya se fue, ya la espero, pero yo decía ahora que se termine esto, digamos que se esclarezca, aunque duela más, pero ya y por lo menos se esclareció y no quedó así a lo callado. ¿Le han dicho, usted decía que no tiene resultados de la autopsia, de qué se murió, qué fue lo que le pasó, nada, no sabe nada, nada? No, aparentemente se habla de asesinada, pero no se sabe cómo, porque como no han llegado los resultados, hay que esperar a eso, pero se hace muy largo la espera. Y yo decía ahora que por lo menos se apure. Por lo menos tener una respuesta a las autoridades. Sí, ajá, eso. Que se preocupen las autoridades, que ya porque ella era una habitual de calle, no significa que no tenía familia, que hay gente que espera el resultado. Obviamente usted como mamá. Sí, y cada día más duele más. Al respecto, consultamos a la oficina de prensa, al organismo de investigación judicial y por medio de un correo electrónico nos indicaron. Con respecto a su consulta, me indican que el caso se mantiene en investigación, que está pendiente el resultado de la autopsia médico-legal, pues están realizando varios análisis forenses, los cuales por su naturaleza tardar varios tiempos en salir. ¿Sobre cuánto estarían esos exámenes, señalaron? De momento no le puedo indicar un tiempo en específico, pues todo está sujeto al tipo de análisis y la carga laboral de las y los compañeros encargados de realizarlos. Por ahora, esta madre seguirá esperando una respuesta de las autoridades.